Te decía la importancia de todo el compromiso que venís desarrollando para la traza de la Ruta 5, como hacían otras arterias de la provincia de Buenos Aires, pero recientemente se está haciendo una propuesta desde la legislatura para esta obra tan importante que es la Autovía Ya. ¿En qué consisten todas estas actividades que se están llevando adelante? Bueno, la verdad que el tema de la seguridad vial es una preocupación muy importante para toda la provincia de Buenos Aires. El año pasado los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos indican que hubo 12 muertos promedios por día por accidente de tránsito, con lo cual todos sabemos que sigue siendo una de las causales de mayor preocupación que tenemos y en la que tenemos que trabajar. Por supuesto, esto requiere de concientización, de educación vial, del aporte personal de cada uno de nosotros y también de tener la infraestructura necesaria. En este caso, como bien vos decías, Gustavo, la Autovía de la Ruta 5 es un tema que seguimos reclamando constantemente, que venimos articulando y vienen articulando principalmente los autoconvocados y nosotros venimos acompañando las distintas fuerzas políticas en el Congreso Nacional, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en los consejos deliberantes, junto a los intendentes, porque sabemos que todos los días se hace más difícil transitarla, que todos los días está un poquito más cargada y lamentablemente casi todas las semanas tenemos que lamentar algún accidente trágico que termine afectando a algún vecino de nuestro distrito, además de lo que significa, por supuesto, desde el punto de vista productivo. Pero así como esa Ruta 5 también tenemos, en este caso, lo que hicimos, un repaso de varios proyectos que en mi caso he presentado, en nuestra región, en la zona de Trenquelauken, la necesidad de poder avanzar en una obra muy importante que se pavimentó, un tramo durante la época de María Eugenia Vidal y que se venía trabajando también durante el gobierno actual, otro tramo que es la Ruta del Serial, otras rutas también que tienen que ver con la Ruta 70, la Ruta 68, es decir, una serie de proyectos vinculados a mejorar las rutas, en algunos casos pasa por una repavimentación, por una reparación, a veces por una iluminación, pero bueno, es un tema que hemos tratado de abordar siempre y también estamos planteando para poder trabajar sobre la seguridad vial, hay una ley que aprobó la Provincia de Buenos Aires hace un tiempo que se diría una ley nacional que crea un Consejo Provincial de Seguridad Vial y bueno, entendemos que sería importante que ese Consejo se pueda poner en marcha para analizar cuáles son los puntos débiles que tenemos y cómo podemos trabajar articuladamente para prevenir y mejorar lo que son los accidentes de tránsito en nuestra provincia. Bien, bueno, desde el orden nacional constantemente se hace hincapié en que no hay dinero y todas estas obras trascendentes están paradas, pero el ex intendente de Trenquelauken, Miguel Fernández, dice que hay otro tipo de obras que se pueden ir haciendo con escasos recursos, con los que seguramente cuenta Vialidad, que hacen a la trazabilidad y a dar seguridad permanentemente. Esto entonces, en estas iniciativas, ¿todo ello está contemplado? Sí, 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 exactamente. Bueno, por supuesto, además de lo que es la autovía en sí, por ejemplo, en la Ruta 5 siempre hay obras que tienen que ver con rotondas, con colectoras, con distintas, con distribuidores que, bueno, que permiten que en el mientras tanto pueda llegar esa anhelada autovía también pueda mejorar la situación de nuestros distritos para hacerlo más seguro, ¿no? Ahí nosotros, bueno, cuando transita la ruta ve constantemente lugares donde tal vez con una rotonda la situación ya mejoraría bastante o con ampliar un poquito la traza, digamos, lo que se llama ruta segura, que sería como un tercer carril en vez de una autovía, también mejoraría mucho la situación, así que, bueno, también entendemos que además de lo que es la obra pública en sí, hay, hubo sobre nuestra autovía en la Ruta 5 intereses de inversores extranjeros, en su caso fueron inversores chinos, por lo cual hay que buscar distintas alternativas, pero lo importante es que se pueda hacer, entiendo que ahora en el Congreso Nacional, inclusive la Ruta Nacional, que es de Chivicó, de la Ruta 5, está proponiendo que pueda estar dentro del presupuesto. Por supuesto, hay trabajos actualmente en la ruta y, bueno, veremos si se puede continuar, porque para todos nosotros sabemos que es una prioridad. Bueno, también en la traza de la Ruta 5 hay a veces radares que los vecinos se quejan a los que transitan porque dicen que fundamentalmente el sentido es recaudatorio porque no respetan las distancias de advertencia conforme a la regla de 3, matemática y en la velocidad que se despliega. ¿Esto también es parte de esta traea, de este trabajo para las rutas seguras y demás? Bueno, puntualmente no está contemplado en todos los proyectos, pero sí es muy importante saber que toda cámara que vigila la velocidad tiene que estar previamente advertida, tiene que tener para que eso sea reglamentario y para que efectivamente luego te puedan cobrar una multa. Y por supuesto que creo que lo que tiene que guiar en este caso a las cámaras de velocidad no es un fin de recaudatorio, sino un fin de lograr, si se quiere bajar la velocidad, en los lugares donde sabemos que es importante que así sea, y también de esta manera mejorar la seguridad vial. No puede ser pensado con un fin de recaudatorio, sino tiene que ser pensado con un fin de poder lograr mejorar la seguridad vial. Y bueno, creo que en algunos casos está justificado porque ayuda justamente a ese objetivo y sabemos que son lugares sensibles de la ruta, y en otros casos tal vez no, así que eso habrá que hacer un análisis formalizado caso por caso, pero sí, como bien vos decías, es muy importante siempre saber que tiene que haber una señalización para que efectivamente después pueda, en caso de incumplirse, pueda ser cobrada una multa. Bien, Valentín, el tramo Mercedes-Zuipacha que se viene trabajando, ¿esta obra continúa? Sí, 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 continúa, continúa, está trabajándose actualmente, también me toca pasar prácticamente todas las semanas y bueno, veo movimiento, así que esperemos que se pueda avanzar, que pueda tomar un buen ritmo y que sea efectivamente un hecho concreto que se pueda dar la autovía hasta Zupacha y bueno, también que eso sea, luego sea continuado en distintos tramos, ¿no? Por lo menos como estaba contemplado en el proyecto original, tratar de apuntar a que llegue hasta la localidad de Bragado, se plantea también después, luego entre la localidad de Bragado y Anguil, ya en la provincia de La Pampa, un tramo de ruta segura que sería como un tercer carril y bueno, ya el final también plantea entre Anguil y Santa Rosa un tramo de autovía. Por supuesto que todo esto sabemos que lleva muchísimo tiempo, continuidad de obras, de inversión, pero nosotros no vamos a dejar de reclamarlo y creo que veo un momento donde todos los pueblos de la Ruta 5 estamos muy activos con este tema y me parece muy importante para poder lograrlo. Bien. Valentín, queremos agradecerte este gesto de despertarte de Cadena 9 por todo lo que lo estás contando y ojalá que esta obra no solo no se detenga, sino que sea una realidad como es el clamor de toda la traza de la Ruta 5 hasta La Pampa propiamente dicha. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Gustavo, a vos, a toda la audiencia y bueno, por supuesto que va a ser una pelea que seguiremos dando junto a un montón de vecinos y autoconvocados que llevan la bandera y nosotros la acompañamos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que sigamos bien. Bueno, la palabra del diputado bonaerense Valentín Miranda que lleva adelante precisamente junto a sus pares algo muy importante, luchar para que la autovía 5 sea una realidad y no quede precisamente en los deseos. Brevísima pausa y vamos por un tema también de candente actualidad relacionado con la labor de Estrellas Amarillas. Juntando flor, oh, para nuestra canción.